Suena los cueros, besos ricos vamos mirando Con las palmas arriba, las palmas arriba, riquísimo Para la bombita más chévere, la bombita más juvenil de la tarde y noche Bosa, y donde están los más despechados, las manos arriba Yo, 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 yo Y los que están tomando por el amor Ahí vamos Para los amigos de la compañía ¡Cabuendo! ¡Eso! Ya pasa de un año y no sé de ti, de ti ¿Qué va a hacer de mí? Ya te contaron que con ese hombre No eres feliz No vives feliz Déjame conocer esa parte que ocultas Dentro de ti Dentro de ti No sigamos viviendo Porque sé que tú Deshace en mí Con el que estamos ya ni Más bien por esta paz Y a la infancia Yo, 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 yo Yo, 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 yo Para la chica de Andraví con mucho cariño Ya pasa de un año y no se de ti, de ti, que va a ser de mi Ya me contaron que con ese hombre tu no eres feliz, no vives feliz Déjame conocer esa parte que ocultas dentro de mi, dentro de ti No sigamos fingiendo porque sé que piensas en mi, como yo en ti Por eso si supiera que me la paso tomando otra vez Despechado por esa mujer que no puedo tener, sirvame otro trago que otra vez voy a beber No pregunten por qué, que hoy va a amanecer Yo gana con ese antúrbica ni mi, yo gancho con pibica un sangre Yo gana con pibica un sangre, baby por eso va a ser de mi Eso, vamos a tomar una cervecita Póngale lleno, póngale lleno Una botellita arriba, otra botellita arriba Sí, señor Rico Y las chicas de Cállate Saludos, se parte de Manín con cariño Rico Mira, toma cosita, toma cosita Hola, sí Qué bonita la música en vivo para todos los alegres Sebastián Directo a tu corazón Escúchalo A los amigos de Agato Las parías Vaya mi saludo Tu, 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 mi amorita Si tú me dejas amor Me corto las vendas Si tú me dejas amor Me quiero morirme Tanto que hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime por qué Quieres marcharte, mi amor Porque eres tu bueno Pero por eso Si tú me dejas amor Si todo lo pedí Y todo lo pedías Y basta mujer Vencimiento Si baila, si baila, si baila, si baila Esa cañadita Esa cinturita Si tú me dejas amor Si tú me dejas amor Me corto las vendas Si tú me dejas amor Me quiero morirme Tanto que hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime que por qué Quieres marcharte Y donde están las chicas Donde están las chicas Sortearitas Y los cerveceros Una cervecita Una cervecita Rúgalo Si tú persiste a seguirte Pues lárgate Hasta en tu baño se apena, ahora me despena Sin tanto, sin seguirte, pues ángate Hasta en tu baño se apena, ahora me despena Eso va con sentimiento Directo a tu corazón, mujer Y esa papita, eso era la papita de la noche No pasa nemes Sigue la cumbia, con más sabor Dice, fiesta, fiesta, otra mi fiesta Solo por ti Los hermanos Sánchez Para el Ecuador y el mundo Siempre para adelante papá ¡Aquí estoy! ¡Sabor! ¡Voy a ver Charly Sánchez! ¡A dentro! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Una estrella que me anumple la oscuridad Yo por siempre en tu universo quiero soñar Eres tú, mi corazón que ya sé vivir Y ese rupito más alegre ¡Eso y la jabita! Arriba y sacada, arriba y sacada Sentimiento Arriba y sacada, arriba y sacada, arriba y sacada ¡Eso y la jabita! Yo por siempre estoy en esto que no soñé Eres jugo mi corazón que me hace vivir Eres mi vida en este cielo, en este sol Una estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre estoy en esto que no soñé Eres jugo mi corazón que me hace vivir Sí, sí ¡Vámonos! Sí ¡Vámonos!